Gus está en la sala de música. Creo que necesita tu ayuda. ¡Lo has conseguido! ¡Fantástico! ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡A Gus Gus se le han caído las perlitas de Cenicienta! ¿El collar de Cenicienta está en el piano? ¡Loc, loc! Pues entonces, Gus, creo que tendremos que tocar una de mis canciones favoritas. Selecciona las teclas con el cursor y haz clic con el botón del ratón para reproducir las notas en el orden correcto. ¡Lo has conseguido! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Bien hecho! ¡Lo has conseguido! ¡Sabía que a los diablillos no les gustaba la música! Ahora ya solo necesito conseguir el collar. Usa la varita para convertir a los diablillos en duendecillos y luego usa el remolino para recoger los objetos que dejan caer. ¡Bien hecho! Gus, ve a llevarle eso a Cenicienta y nos vemos allí. ¡Zog, zog! Encontrarás a Cenicienta fuera, junto al carruaje. ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Mira qué preciosidad de vestido! ¿Has visto alguna vez un vestido tan bonito? ¡Hala! ¡Es muy bonito! Seguro que vas a pasar unos momentos mágicos en el baile real. Espero que sí. Verás, mi hada madrina me ha hecho este precioso carruaje. Y ha convertido en caballos a mis amigos los ratones. Pero ahora han desaparecido las ruedas. Me temo que no voy a llegar al baile real a tiempo. Tú espera aquí. Déjame ver qué puedo hacer. Busca las ruedas del carruaje y usa el remolino mágico para devolverlas al lugar que les corresponde. ¡Mira qué puedo hacer! ¡Fantástico! ¡Mira qué puedo hacer! ¡Mira qué puedo hacer! ¡Mira qué puedo hacer! Es como un sueño Tengo que encontrar a esos diablillos Seguro que no han acabado de hacer travesuras A lo mejor debería ir a asegurarme De que no hayan causado ningún problema más allá Oh cielos, no podemos pasar No sé qué nos habrá detenido ¿Crees que podrías ayudarme? Tengo la sensación de que puedes hacer magia como mi hada madrina Me encantaría Tú espera aquí Utiliza la varita mágica para volver a convertir a los diablillos en duendecillos No has conseguido Todo arreglado Ahora ya deberías poder llegar al baile sin problemas Espero que lo pases de maravilla Oh, gracias Nunca olvidaré cuánto me has ayudado Espera ¿Por qué no te vienes conmigo? Seguro que mi hada madrina podría hacerte un vestido Me gustaría Pero antes tengo que encontrar un cristal especial A lo mejor nos vemos luego De acuerdo entonces Adiós Enhorabuena Has completado este capítulo Ya puedes volver al reino de las hadas a través del portal Bienvenidos